Jesucristo es el mismo, ayer, y hoy, y por los siglos, Festival de Alabanza, un encuentro con Jesús. Salmistas invitados, Ricardo Quinteros, Alex Navas, y Gaby Chacón. Y sin faltar, el poderoso mensaje de la Palabra de Dios, ven y acompáñanos con toda tu familia, sábado 17 de noviembre, 4 de la tarde, te esperamos en Sierra Morena 2, Soy Apango, invita Centro Bíblico Jehová Giré de las Asambleas de Dios, entrada gratis.